Fuego, quieres swing baby, esta cumbia, vamos todos a gozar, pon atención Aquí llegaron los reyes 100 más, ven aquí y agárrate los pantalones, cuidado si te los quemas Porque ellos vienen con puro fuego, pura candela Fuego, fuego, el room is on fire, we don't need a body like a moto Fuego, fuego, el room is on fire, we don't need a body like a moto Oh, siente, oh, miente, oh, hueripo, enciende, oh, jueves, oh, erite, oh, parece que ya no me va a quemar Oh, hueripo, oh, quiere, oh, muere, erite, oh, espera, oh, siente, oh, usted está en tu calor, mamá Fuego, fuego, el room is on fire, we don't need a body like a moto Oh, hueripo, juego, el room is on fire, we don't need a body like a moto Oh, hueripo, oh, siente, oh, miento, oh, tanto, veíte, oh, pares, oh, fentes, oh, gusta el juego que tú me das Oh, hueripo, oh, siente, oh, me quemas, oh, si puedes, oh, mi cuerpo, oh, si puedes, oh, volver, te da pa' una vez más Fuego, fuego, el room is on fire, we don't need a body like a moto Oh, hueripo, fuego, fuego, el room is on fire, we don't need a body like a moto Oh, hueripo, siente, oh, boom Me está matando y estoy alcanzando un mordido Ay, ay, y sigo el party y sigo ya viendo Mira, mira, mira que me estoy entreteniendo Me estoy entreteniendo, yeah ¡Una fin! ¡Una fin! Aquí la competencia ya está perdiendo la paciencia Pues saben, no tienen vida, retírate, ok Aquí con mi swing dominando, mandando, aplastando